¿Qué es lo que implica tener un restaurante? Esto te lo pregunto para fines de valorar, cada vez que vayamos a un restaurante, todo el sacrificio que es tener uno. Mira, la realidad es que hay diferentes tipos de restaurantes. Esos restaurantes de autor, en donde hay un chef, la cara de un chef y la propuesta gastronómica del chef, son a veces los más complejos, ¿no? Porque es, en mi caso, es mi propuesta gastronómica la que quiero dar a conocer, que te puede gustar o no te puede gustar, pero es un negocio. Entonces tengo que por ahí compaginar entre lo que yo quiero mostrar con lo que tú quieres comer, ¿no? En el caso de Sotero, somos 30 colaboradores, 30 familias dependen del restaurante, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser por un lado, sí, esta cuestión lúdica, sí, esta cuestión artesanal, artística, pero también una cuestión de negocio para poder mantener a 30 familias, o sea, ¿no? Otra cosa, nadie pone un restaurante para hacer las cosas mal, ¿no? O sea, nadie lo hace para hacerlo mal, de verdad, no existe, no hay nadie que diga, voy a poner un restaurante para servir el peor pinche pozole del mundo, ¿no? Te esmeras, aunque no te quede, no te salga, aunque sea el peor pinche pozole del mundo, pero no lo haces adrede, ¿no? Entonces, este, yo, consejo que quiero dar a gente que va a estos restaurantes nuevos, recién abiertos, que les den dos o tres oportunidades, ¿no? Que vayan en dos o tres ocasiones, diferente tiempo, que no vayan luego, luego, recién abiertos, que vayan dos o tres veces, al mes, a los dos meses, y a los tres meses, ¿no? Ya que el restaurante va agarrando forma, ¿no? Porque es un emprendimiento lleno de corazón, y además es súper subjetivo, es súper, súper subjetivo, porque dependemos de que si al comenzar le gustó o no le gustó lo que yo estoy proponiendo, ¿no? O sea, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Yo propongo algo porque creo que es bueno, pero a lo mejor a la gente no le gustan mis pinches ideas o mis platos, ¿no? Entonces, este, y es mucho trabajo, es, es, son, son, son jornadas muy, jornadas largas, es un trabajo muy físico, físico y mental, ¿no? Te decía yo, a la hora del servicio no pones música porque tienes que estar concentrado en lo que está sucediendo en la cocina, en lo que te está pidiendo el chef, en lo que te está pidiendo el mesero, ¿no? Tienes que estar focus, concentrado, es de mucha disciplina, mucha disciplina. Disciplina, ¿a qué me refiero? Hoy vas a comer y pides el agua de horchata que te encantó, mañana tiene que estar igual de bien hecha, y pasado igual de bien hecha, y pasado, o hasta mejor. Pero no puede estar peor, y eso es disciplina, ¿no? O sea, eso es disciplina. Entonces, sí el lugar tiene que estar operado y manejado por gente que, que, que le, que se afina a la disciplina, de ser muy disciplinado. Repito, a veces la disciplina se confunde con, con exceso de estrés, o se lo confunde con. O con ser déspota, o así. No, 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 la disciplina es disciplina, ¿no? Tengo que pedir bien las cosas, pero tienes que ser disciplinado. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que conlleva un, un trabajo, ¿no? Muchas horas de trabajo, la planeación de un menú, el, el, el trabajar con la temporada, con los productores. Entonces, sí, es, es un trabajo bastante lindo, este, es un trabajo muy demandante, súper disciplinado, repito, disciplinado, pero, pero también es un trabajo que te da unas cosas maravillosas. A mí la cocina me ha llevado a conocer a gente maravillosa. Es decir, tú y yo estamos platicando ahorita por un tema que es la música y la cocina. Sí. ¿No? De, 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 de no haber eso en común en nuestras vidas, pues muy bien estuvimos platicando. Claro. Entonces, ve lo bonito y lo que te da la cocina o la música. Y además, yo siempre he comparado la cocina con la música, es exactamente igual. Podrás tener partituras, ¿no? La podrás leer, tienes recetas, pero cada músico interpreta a su manera la, 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 la canción o la melodía. Lo mismo cada cocinero, a pesar de haber una receta, siempre es este factor humano, ¿no? Siempre es este factor personal, ¿no?